En este vídeo te enseño cómo presionar con tu equipo Hola a todos y bienvenidos al canal favorito de los entrenadores de fútbol Hoy te voy a explicar cómo poder presionar con tu equipo Vamos a explicar dos conceptos, uno la presión alta y otro la presión tras pérdida Dos conceptos muy importantes cuando nosotros con nuestro equipo queremos presionar, queremos robar arriba O si tenemos pérdida de balón poder robar rápidamente para poder seguir atacando Que es lo que todos los entrenadores queremos y a lo que nos gusta Y si hablamos con los jugadores nos dirían lo mismo Para ello vamos a ir a la pizarra y vamos a explicar estos conceptos para que lo entendáis mejor Vayamos Para poder hacer una presión intensa o una presión alta de manera correcta Tenemos que tener en cuenta diferentes elementos que son primordiales Lo primero nosotros vamos a usar el 1-4-1-3-2 y vamos a intentar presionar a un equipo Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí se ve presión alta Nos vamos a ir a campo contrario, vamos a intentar que nos jueguen fácil Y nos vamos a colocar de manera racional dentro del terreno de juego Bien, cosas que tenemos que tener en cuenta es la coordinación El equipo tiene que estar coordinado, tiene que saber lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer Lo segundo la intensidad, la concentración, la comunicación También tienen que hablar entre ellos para que todo se haga bien La flexibilidad, porque ahora veremos cómo vamos a cambiar de sistema Y el equipo tiene que estar preparado para un cambio de sistema O si el equipo se queda desequilibrado en una acción También tiene que saber volver a equilibrarse para no sufrir Y eso lo vamos a explicar ahora también El trabajo en equipo, que no lo podemos olvidar El posicionamiento, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer Tiene que tenerlo muy claro, tiene una obligación con respecto a su compañero Con él mismo y con el equipo Luego la agresividad, bien entendida, tiene que ser intenso El conocimiento del rival nos va a ayudar a que la presión alta sea más efectiva Y por último una resistencia física Porque ese esfuerzo se tiene que alargar en el tiempo No tiene que ser continuado Entonces viendo esto, vamos a verlo en esta posición Lo primero que hemos hecho es colocar a los jugadores Aquí tenemos los dos delanteros colocados con los centrales Luego los dos interiores preparados para hacer la ayuda por dentro O la ayuda por fuera, dependiendo de lo que necesites El media punta y el medio centro Atento para que aquí tape en línea de pase Y ningún rival puede caer central con todo el balón perfectamente Y luego nuestros dos laterales y un central Marcando a los delanteros Y uno, en este caso el 5, quedando en equilibrio Para tener superioridad por si uno falla Aquí le daríamos el balón al lateral Y en el momento que el balón se le da al lateral Fijaos que coordinación de equipo Como cada uno sabe donde tiene que ir para poder robar Fijaos como ha saltado nuestro interior Y se ha creado aquí ya una igualdad numérica Y aquí el uno contra uno hace que si yo robo el balón Fijaos que posibilidad tengo de hacer daño Y si este dos se fuera Pues ese desequilibrio Gracias a la flexibilidad del sistema Y que nosotros lo tenemos trabajado con el equipo Debido a todos los elementos que hemos dicho que se necesitan Robaríamos de nuevo el balón ¿Qué ha pasado? Lo que hemos dicho El 2 se ha ido del 8 Ha habido un desequilibrio ahora Así que esa presión alta puede sufrir Pero con ese trabajo bien realizado durante la temporada O durante la semana Pasa lo siguiente Fijaos los movimientos de estos jugadores aquí El 3 va a salir al 2 El 5 va a marcar ahora al 11 Y aquí creamos una nueva disposición Para que tengamos de nuevo superioridad Ya está el equipo colocado de nuevo El 3 con el 2 El 5 con el 11 El 4 se ha convertido en libero El medio centro ahora marca delantero Y el media punta marca al medio centro de ello O al media punta de ello Aquí se puede ver como el 7 y el 2 También han venido a equilibrar Y el equipo está perfectamente equilibrado en la presión Aquí podemos ver de nuevo Como tiene uno contra uno 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 Nos queda este jugador que vendría a hacer la ayuda Y este 4 también Fijaos como se cumple el tema de la coordinación El tema de la flexibilidad El trabajo en equipo El posicionamiento Y el conocimiento del rival No tanto Pero si por ejemplo La resistencia física Para hacer esos cambios intensos Bien Vamos a ver que pasaría Como hemos dicho El concepto para mi muy importante La flexibilidad Van a cambiar de sistema Con nosotros con el mismo sistema El 4-1 Con dos interiores 4-1 O 4-4-2 En rombo Con dos interiores Vale Contra ahora un 3-5-2 Vale Pues fijaos lo que hace El equipo Se vuelve a adaptar A las circunstancias Y lo que hace es Ponerse de tal manera Que podemos presionar De manera En campo contrario de nuevo De una manera intensa ¿Dónde van hasta ahora los peligros? Fijaos Ahora el media punta nuestro Va a encargarse de su líbero Y los dos delanteros A los centrales Pero por fuera Para ayudar a los carrileros En la ayuda de la presión Los dos interiores Ahora juegan Con el 7 y el 8 Juegan por dentro defendiendo El medio centro Juega con el 10 Y aquí sí que tener cuidado ¿Por qué? Porque cada central Va a ir a uno de los delanteros Con lo que la ayuda de los laterales Es primordial Por si hubiera un fallo El balón Se lo pone el portero Al 4 Al central Y fijaos como presiona Aquí ya hemos conseguido Tener a uno libre Lo que hace es Nuestro delantero Va al central Nuestro media punta Va también al otro central Y nuestro otro delantero Al otro central Sigue habiendo uno contra uno Pero lo que dejamos es Este jugador más alejado Lo que hacemos es Una chica y despacio Hacemos también una basculación Donde el equipo Tiene que intentar Robar el balón En esta zona ¿Para qué? Para que si le da vuelta No pasa nada Porque este balón De aquí a aquí Como va a ir por arriba Nos va a dar tiempo A todo bascular Flexibilidad de nuevo Trabajo en equipo Para con esa intensidad Robar el balón de nuevo Aquí se puede ver Como el 4 ¿Vale? Antes de nada Explicar las 3 zonas Que se han creado Aquí tenemos Una igualdad numérica Tenemos una igualdad numérica Y aquí tenemos Una superioridad numérica Es donde más peligro hay Porque si fuera Una igualdad numérica Un balón largo Uno de ellos falla Y se quedaría solo Con el portero Vemos que el 4 Ha conseguido jugar Con el 3 No pasa nada No nos ponemos nerviosos En el momento Que ya el 3 Coge la pelota Basculamos Y aquí se ve Como el equipo de nuevo Ya sabe lo que tiene que hacer Y fijaos lo que ha pasado Aquí ahora hemos conseguido Tener un 2 contra 1 Con lo que aquí ya vamos A full a poder robarla El 11 con el 5 El 10 con el 8 El 9 con el 6 Y de nuevo aquí tenemos Una superioridad con el número 5 Y ahora dejamos estos dos ¿Por qué? Porque si el balón fuera central No pasa nada Están yendo para atrás Que es lo que queremos Y es más difícil Que el 3 de un pase al 2 Si le diera el pase al 2 Pues de nuevo basculamos Y no hay problema Si os dais cuenta Hemos conseguido Parar al rival Con esta presión alta Cuando nos referimos A presión tras pérdida Que hay unos conceptos Unos elementos primordiales Que tenemos que tener en cuenta Aquí en este ejemplo Lo vamos a explicarnos Lo primero es cierto Que nosotros tenemos la pelota Estamos campo contrario Y fijaos De pronto Pues recibe el 7 Además en una buena posición El 7 del equipo rival No baja Podemos hacer un 2 contra 1 Y nuestro compañero El 7 da un pase Al 2 Pero es interceptado Por el 3 ¿Qué pasa aquí? Fijaos lo que El error que hemos cometido Esto pasa muchas veces En los partidos ¿No? Eso hay que trabajarlo ¿Por qué? Porque fijaos lo fácil Que el 3 roba balón al 7 Y el 7 ya tiene Un 1 contra 1 ahí Y tenemos que correr Y el equipo se hace muy grande ¿Qué es lo que tenemos que hacer A la hora de De poder atacar Y poder hacer un robo Tras pérdidas ¿No? La primera cosa Es caminar juntito Estar juntito ¿No? De manera colectiva Eso como se explica Hacemos la misma La misma posicionamiento De antes Aquí Y lo único que tenemos que hacer Es anticipar Donde puede haber un robo ¿Vale? Aparte de flexibilidad Al sistema Y viajar en equipo ¿No? Viajar juntito Aquí se puede ver Como estos jugadores Estos 4 jugadores Van a ser Lo que van a hacer Que si hay una pérdida Se pueda robar De manera rápida Bien Vamos a hacer Que hacer la misma jugada La misma jugada Es que el 7 intentaba el 2 ¿Eh? Porque se veía claro Aquí un 2 para 1 Lo único que va a fallar En el pase Fijaos Estos movimientos Que hemos hecho Ya cambia todo Este 8 ayuda A poder recuperar balones Aquí Si hay una transición El 4 se pega al 9 El 5 se pega al 7 Por si recibe balón Ya este no está solo Y el 6 también viene a ayudar De nuevo Perdemos la pelota Y aquí Tenemos que intentar Que pase dos cosas Siempre que probemos un balón Siempre que se roba un balón Tenemos que intentar Que pasen dos cosas Una El jugador que tiene balón Conecta con otro Que ese otro No esté solo Que no pueda avanzar Dos Que el jugador que tiene balón Lo máximo que puede hacer Es dar un pase atrás Para que podamos organizar Es decir Nunca Intentar dar pase fácil En vertical Y si eso pasaría Pues ya lo que hemos hablado En los puntos anteriores Tener que reorganizar al equipo Flexibilidad Y adaptarse a las circunstancias ¿No? Aquí por ejemplo Fijaos Ya aquí Estamos achicando espacio Nos estamos reuniendo Y estos jugadores Que son los que están cercanos a la pelota Son los que tienen que hacer la presión Fijaos como el 7 Vaya por el 3 Y ya el 3 Si juega con el 7 Ya si está el 5 Antes no Antes era muy rápido el pase Para que se fuera Y aquí se lo tiene que pensar Entonces fijaos Al final lo piensa Se lo da al 7 Y mira lo que pasa Aquí tenemos 3 jugadores E incluso 4 Para robar balón Hasta el 2 Ya está pegado con el 3 Con lo que el 7 No tiene opción De poder jugar al 3 Y tenemos 3 Para robar un balón Y si este 7 Se fuera de ellos Todavía tenemos al 4 Intentando para que no pase ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? Esa es la primera que hemos dicho La segunda cosa Es que el 3 Cuando reciba balón Como veis Que no puede dársela al 7 Y no tiene ninguno fácil Lo que hace es darle al portero Darla atrás En el momento que la da 3 Atrás Fijaos lo rápido que nosotros Nos organizamos Y ya podemos hacer una presión Alta de nuevo como antes Entonces la idea Son esos conceptos Primero Viajar juntitos Concepto importante Segundo Prever o anticipar Donde se puede perder la pelota Y donde el rival No puede hacer daño Después La comunicación Y la organización ¿No? Y luego la agresividad Porque es verdad que hay que ir A full A intentar robar el balón Sin hacer falta Pero intentando Que las únicas dos opciones Que tenga el rival Una Si juega con un compañero Que ese compañero Este marcado Si puede ser por dos jugadores O hasta tres Como hemos visto en el vídeo O dos Que ese jugador Que recupera el balón Como ha pasado en el caso del 3 Solo pueda jugar con el portero Para que nos podamos Readaptar de nuevo A la presión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!